¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y ahora vamos a arrancar con este Ramón, Ramón 2020, el cual es una variante. Pero ahorita estamos viendo del lado derecho al buen Rayo McQueen, el cual les está invitando a suscribirse a mi canal. No duden y recuerden darle clic a la campanita para que reciban todas las notificaciones de todo lo nuevo que está sacando Mattel México y también a nivel Latinoamérica, así como todo lo que está sacando a nivel mundial, todo lo que se refiere a lo del tema de Pixar o de Cars. Y aquí estamos viendo del lado izquierdo, tengo a Mate con cara de luchador. Este Mate había salido en Cars 2 y lo volvió a reeditar. Este auto lo pude conseguir gracias a mi amigo Raúl Villa. Muchas gracias amigo, pero ¿qué crees? Que también lo logré conseguir y bueno, ya tengo dos piezas. Estos, como son un poco los que están sacando, se están yendo muy rápido. Ojalá que los puedas conseguir, pero les tengo una sorpresa. Así es que tienen que ver todo el video para que sepan de qué se trata. Y aquí estamos viendo el Ramón. Como les hacía mención, había salido 2006, 2007. ¿Por qué hay dos fechas? Porque salió esa misma pieza, pero en diferentes blister. Eso fue la gran diferencia y por eso tenemos esos dos años que había sido editado este auto. Obviamente había sido fabricado en China, perdón, y este auto es fabricado en Tailandia. Como estamos viendo, es la tarjeta azul del desierto. No le ayuda mucho toda la cinta que le colocaron nuestros amigos de Walmart, pero me queda claro que hay gente que llega a abrir los blisters, se llevan las piezas, cambian de dueño y bueno, nunca fue pagado. Entonces es un medio de seguridad, pero los que coleccionan los autos en su blister o en cartón, pues no les ayuda mucho porque la verdad, algunas veces cuando llegas a quitar este adhesivo, sí se llega a dañar. Pero bueno, son cuestiones y hay otras veces que en las tiendas les ponen hasta grapas, amigos. No es padre, pero bueno, es un medio de seguridad. Y aquí ya tenemos al Ramón afuera del blister. La verdad está muy padre. Como les hacía mención, cambia mucho a comparación del 2006 y 2007. Simplemente la pintura es un poquito más opaca, pero más brillosa. Tiene las mismas dimensiones este Ramón, lo que sí tiene varias variantes que lo vamos a ver ahorita con el auto del 2007 que lo voy a colocar en un momento más. Como estamos viendo en la parte de abajo, siempre me gusta mostrarlo para que vean que es un carro que fue fabricado 100% por Mattel. Vemos que dice Mattel, su número de identificación y obviamente que es un auto Chevrolet, este Ramón Ramón. Y aquí tenemos a los dos autos. Lado izquierdo tenemos el 2020 y lado derecho tenemos al 2006-2007. Así es que vamos a ver las diferencias y por qué es una variante. Para empezar, la mirada, amigos. Como puedes ver, el Ramón 2020 pareciera que está enojado, pero la verdad es la mirada que tiene totalmente diferente. También estamos viendo la cuestión de la expresión de la boca. Del lado izquierdo viene en color blanco y la otra viene en color de la pintura y un poquito más abierta. También estamos viendo las molduras que tiene en el cofre. Vienen un poquito más grotescas las del 2020 a comparación del 2006 o 2007. Así es que hasta en este momento tenemos esas tres variantes que tenemos del Ramón. Simplemente con la vista yo me quedaría casado. Es una de las más importantes. También estamos viendo los alerones traseros del Ramón. Del lado izquierdo, que es 2020, vienen un poquito más gruesas y la del lado derecho un poquito más finos. También estamos viendo lo que viene siendo la mica. Viene un poquito más oscuro y la puerta. Vean cómo la puerta sí viene definida en el 2006 y en el 2020 la puerta la eliminaron. Y también lo que viene siendo la mica es en color gris, amigos. Y el otro viene en un gris más oscuro. Es otra gran diferencia que tenemos de este Ramón. Ramón que es 2020 contra el 2006. Ahí se está apreciando un poquito más lo que viene siendo las micas. Vamos a voltear el Ramón en la parte de atrás también. Ahí vamos a ver otra gran diferencia del lado izquierdo. Las calaveras son en color rojo y del lado derecho las tienen color naranja. Ahí lo estamos viendo y apreciando un poquito mejor. viene con el mismo número de placa. Y también otra diferencia que estoy viendo es en la cajuela de la parte de atrás. Ese como tipo sesgado viene más abultado con el este en los 2020. Y en el 2006 no tiene esa franja que tiene en medio de la cajuela el buen Ramón. Y si se fijan, obviamente viene totalmente diferente lo que es el rótulo o la especificación de abajo del Ramón. Traía menos candados que este nuevo auto que es el 2020. Y aquí tenemos los dos Ramones. Están súper padres. Las llantas vienen siendo de las mismas. El color crema es el mismo color de ambos Ramones. Pero si hay una un poquito de diferencia en cuestión de las pinturas de entre los dos Ramones. Si te fijas el del fondo, el del fondo es un rojo un poquito más intenso a comparación del 2020. Pero el 2020 siempre hemos visto que la pintura es más brillosa. Lo único que les faltó es ponerle un poquito más de intensidad al color. Y aquí tenemos nuevamente, como les hacía mención, el mate con cara de luchador que me ayudó mi buen amigo Raúl a conseguirlo. Como les mencionaba en el video, conseguí otra pieza. Aquí la estamos viendo fuera del blister, la cual la voy a rifar, amigos, si este video llega a las 500 reproducciones, que esperemos que sea fácilmente. Otros videos lo han logrado. Así es que llegando a las 500 reproducciones, yo voy a rifar este mate con cara de luchador. Obviamente no este que está fuera del blister, sino el que está al fondo. Si es atractivo este mate por varias razones. Uno, este cambia la mirada del mate como lo vemos convencionalmente. Trae una vista o una mirada retadora, como dice en el blister, es de lucha. Asimismo cambia también el semblante de la boca. Son pocas las piezas que han salido con mate, con la lengua que la tenga de lado. Y arriba de lo que viene siendo el motor, normalmente viene lo que viene siendo el filtro del aire. En este caso trae la bomba, porque recordemos que es una pieza de Cars 2, donde McQueen le dice que mates la bomba. Así es que, ¿qué es lo que tienes que hacer, amigo? Ponerme en los comentarios rifa. Si tú me pones la palabra rifa, vas a participar para esta pieza de mate de Cars 2. Lo único que tienes que ver anticipadamente, si eres menor de edad, decirle a tus papis que si eres ganador, necesito que me des tu dirección para que yo te lo pueda enviar por paquetería y te llegue directamente a tu domicilio. No importa si eres de Argentina, si eres de España, si eres de Colombia, mis amigos colombianos, que hay varios que me siguen, yo te lo haré llegar hasta tu domicilio. Inclusive tengo un buen amigo, mi amigo Germán, que te mando un fuerte abrazo, amigo. Tú mismo has recibido piezas que yo te he mandado. Así es que todos denle la palabra rifa y van a participar. No obstante, ya estoy viendo con mi amigo Charlie si me puede conseguir una pieza más atractiva de los nuevos que están saliendo de los carros Tornasol o a ver qué llego a conseguir. Y la voy a rifar, amigos, también para todos mis suscriptores. Y qué mejor si le estás dado de alta conmigo en la campanita, porque a ver en adelante voy a estar rifando piezas. Así es que no dudes darle clic para que sepas de todo lo que voy a estar realizando. Como siempre, amigos, les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado el video y no duden en compartirlo y que llegamos a las 500 reproducciones. ¡Hasta luego, amigos! ¡Bye!